Arranca por los primeros 100 puntos del día cuando decimos... Tres, dos, uno, calles, siete. Los que van a arrancar justamente son los chicos del equipo amarillo y del equipo rojo. Justo se están enfrentando las hermanas Tati y Sabri. Y Tati que arranca complicada estando nominada, pero Sabri también está teniendo ciertas complicaciones para incorporarse sobre ese caballete. Arranca Tati ya. Los chicos están esperando abajo para darle toda la fuerza y el sostén en el viaduto humano. Está Jesús, está Adrián, también el primer gladiador que ahora mismo está tratando de sostenerla es Ariel. Y va avanzando Tati, mientras del otro lado su hermana Sabri va rezagada en la primera competencia del día. Este es el primer duelo entre hermanas y efectivamente ahí están Tati y Sabri buscando la mayor concentración, el mayor equilibrio sosteniéndose debajo de la estructura que están armando los compañeros. Ojo, el equipo amarillo en esta ocasión está tomando la delantera y por el otro lado el equipo rojo no le perdona el paso y trata de seguir avanzando. Este duelo de hermanas, una nominada, la otra defendiendo su color. Y ojo, porque en cualquier momento los puntos pueden ir para cualquiera de los dos equipos. Gustavo, Gabriel y también Marcos son los que están encargados de sostener a Sabri. Ya pareciera ser que encuentra un poco de ventaja, pareciera ser que se pone pareja a esta competencia. Y Sabri empieza a desequilibrarse, lo logra, se incorpora y Tati sigue avanzando gracias a la ayuda de sus compañeros. Va avanzando de a poco. ¿Quién de las dos será que va a llegar a esa pañoleta, a esa campanada? En segundos más ya lo vamos a saber. Está muy parejo el duelo de hermanas. Y ojo, ahí lo que estás viendo ahora en pantalla es Viaducto Humano, la primera competencia de la tarde, donde hay 100 puntos en juego. Ahí está Tati, dudando sobre la bajada. Y la que toma la aposta ahora es Sabri. Que se arroja al caballete sin dudar con la pañoleta roja. Y empieza nuevamente a volver. El regreso a veces puede ser más complicado. Porque a veces el cansancio también de esas estructuras que están debajo, empiezan a pesar. Recordemos que los peldaños también tienen un peso muy importante. Y por eso la fuerza de los compañeros que están abajo es muy pero muy clave. Jesús, Alan y Ariel son los que están poniendo todo. Cuerpo, fuerza, habilidad, actitud, todo para poder sostenerla como corresponde a Tati Sabri. Del otro lado está buscando emparejarse, tratar de alcanzar a su hermana que le pasa por una distancia mínima. Y del otro lado la que también está alentándola para que continúe bien concentrada en Joan. El capitán del equipo amarillo no para de acompañar a su radiadora, Adri. ¿Qué le decís a Tati? Tranquila Tati, no le decís a tu vida, eso tendrá que robar otro juego. A no mirar a la rival que en este caso es la hermana, ¿eh? Justamente. Yo creo que por ahí las gemelas de repente tienen ese contacto visual que se quieren mirar. Porque al fin y al cabo son hermanas y tienen una conexión especial. Obvio, y los meyes también están compitiendo en cuanto a rivalidad se refiere porque Ariel también está tratando de darle ese soporte a las chicas, a Tati en este caso en el equipo amarillo. Y Sabri fue la primera en llegar. Ahora sale Charis, se incorpora y Pati por el equipo amarillo en la que está dando gritos, tratando de guiar a todos sus compañeros. Ellos no descansan, las gladiadoras sí, pero ellos, Ariel, Jesús, Alan están a full sosteniendo a las gladiadoras. Así como también Gabriel, Gustavo y Marcos. ¿Cayó Charis? Charis acaba de caer, está teniendo muchos problemas a la hora de arrancar. Vamos a ver si la puria roja se puede recuperar de esta, pero mientras tanto la que está aprovechando el pequeño problema de Charis es Pati, que está avanzando rumbo a esa campanada con la ayuda de Jesús, de Ariel y también Alan. Ya el cronómetro nos marca que los tiempos siguen avanzando, pero queremos leerte a vos. Muñe, ¿cómo están las cosas en las redes sociales? Muy bien, en este caso van alentando a ambas gladiadoras y también van dejando sus comentarios. Por ejemplo, Janina dice, me gustaría la pareja Alan y Marina, mientras que Lucas dice, me gustaría Alan y María. ¿Viste que se armó ahora un tema con Joa? Bueno, se va a caer Charis, dice Reda, y a la dale Pati, no te rindas, dice Nicole Cándida. Fuerza Charis, dale rojo que hay que mandar a otra nominada que quieren seguir con la hegemonía del equipo rojo. Por ahora cinco victorias consecutivas, dos minutos, veinticuatro segundos, calle siete. El éxito no para, solo sigue. Pati ya está a punto de alcanzar ese caballete y agarrar otra pañoleta más. Justamente eso está pasando. Ahora vuelve a incorporarse y ya va a arrancar con la vuelta de este circuito. Charis apenas está a mitad de camino. Le está costando, nos está equilibrando, le está forzando. Esta primera competencia del día en la cual ya vamos a estar definiendo quién de los equipos va a estar llevándose los primeros 100 puntos del día. La avanza confiada, segura, con fuerza, Pati, en la vuelta de esta competencia. Vamos a ver también cuáles son las palabras en este caso para el capitán Atos, que también le quiere decir algo a Charis. Atos, ¿cómo ves la cosa? Charis, lo estás logrando. Vos podés, Charis. Estás tuya, estás tuya. Bueno, Atos también dando ese apoyo psicológico a su gladiadora. Charis, que tuvo problemas al arrancar, pero ahora sí a paso lento y seguro, ya está llegando a un extremo. Si baja el caballete, toca la campanada, ya también estaría asegurando su regreso para concretar el punto. Pati está a mitad de camino. Charis ahora va a arrancar con la vuelta. El tiempo sigue avanzando, nada más que un minuto. ¡Qué momento! A esta competencia en breve ya se va a estar definiendo cuál de los equipos va a estar ganándose los primeros 100 puntos del día. Pati avanza tranquila, concentrada. Pati del otro lado. ¡Un minuto! Y la que sigue esperando es Joa. Menos de un minuto y la primera competencia de la tarde va acabando. Y por ende también se van acabando las posibilidades, tanto para el equipo rojo como para el equipo amarillo. Los ganadores de esta primera competencia se llevarán los primeros 100 puntos de la tarde. Y qué adrenalina la que estamos viviendo en el estudio central de Telefuturo, llegando a cada rincón del país con la competencia. La competencia es de verdad y obviamente ambos equipos se están sintiendo a pleno. Pati lo logró, dio una campanada y ahora le cedió la posta a Marian que ya va avanzando en esta tercera vuelta que está pudiendo tener el equipo amarillo. Será que lo va a lograr Marian porque en la competencia pasada también ella tuvo un tropezón en esta competencia. Entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y... ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo. Justo antes de llegar al caballete cayó Shari. Marian llegó hasta casi la mitad del recorrido. Señor juez, venga usted a decirnos quién de los equipos se va a terminar por llevar los primeros 100 puntos de este día martes. Y el equipo ganador de los primeros 100 puntos es el equipo amarillo. Y los flamantes ganadores de la tarde en este arranque, primera competencia, son los del equipo.